Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Aquí volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias y todavía tenemos una hora con un invitado de lujo que anuncia su presencia en el programa. Después de ese viaje que hemos hecho por cementerios y por esas extrañas muertes con nuestra compañera Nieves Concostrina, que nos demuestra que todos somos polvo, llega alguien que tiene que ver con la sabiduría Hopi. Todo un lujo para el espacio en blanco esta noche. Roy Littleson es su nombre y viene con un indio Hopi auténtico para darnos algunas enseñanzas de ese pueblo y otras sorpresas. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. A lo largo de los próximos minutos, os invitamos a conocer a un personaje llegado desde el otro extremo de nuestro mundo. Su nombre es Roy Littleson. El mismo nos cuenta. Tengo 75 años. Nací en Java, Indonesia, y vivo en Arizona. Pero desde 1960 viajo continuamente. Estoy viudo y tengo 3 hijos. Fui marino mercante. Aspiro a que los políticos sean innecesarios. Mi espiritualidad es la práctica de la ley del creador. Ser uno con el ciclo del universo. Soy hijo del este y del oeste. Mis raíces son japonesas, holandesas y alemanas. Y mis antepasados serán capaces de comunicar a ambos mundos, el este y el oeste, que según el plan quedaron fijados en oriente y occidente. El plan del creador es hacer de esta tierra un portal de paz. Y el portal requiere dos lados. Uno es la ley universal. Y el otro está por crear a través del potencial humano. Estas son algunas de sus palabras. Pero escuchémosle y conozcamos un poco más de su historia y su unión con los indios Hopi. Hace mucho tiempo que estamos interesados en este programa y creo que en muchas partes del mundo, en un pueblo, un pueblo que tiene un cuerpo profético, quizá de los más interesantes, los Hopi. Y hasta el programa, en Barcelona, ha llegado un hijo adoptivo de los Hopi, el es Roy Littlesham. Buenas noches, Roy. Buenas noches, Roy. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo hablas español? Ah, solo hablo unas palabras de español. Bueno, déjame que salude también a Celsa Fernández San Narciso, que es nuestra traductora esta noche. ¿Cómo está Celsa? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Dile a Roy que es un placer para nosotros que esté en el programa esta noche. Roy, es un placer para nosotros que estés aquí en el programa. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. Es un placer. Y saludar también a, creo que es un indio Hopi que está con vosotros, Rubén Saufky. Hola, Rubén Saufky. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Vaya voz que tiene, ¿no? Estoy muy bien. ¡Guau! ¡Qué voz que está diciendo! Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Es un placer que estéis con nosotros. Nuestra intención en esta primera parte, Roy, Rubén, puedes intervenir cuando quieras, es un poco entender el mundo de los Hopi. Tú, Roy, naciste en Java. Has dado unas cuantas vueltas por el mundo y de repente terminas en Arizona con los Hindi Hopi. Cuéntame un poco esa historia. No, no. Bueno, realmente no me fui de Java a Arizona. I left Java in 1945. No, 48, when I was 14. Abandoné Java en 1948, cuando tenía 14 años. Y para mí fue una preparación larga para encontrarme después con los Hopi en el año 89. Pero antes de eso, en 1972, conocí a David Monanga, un famoso anciano Hopi. Pero aún necesitaba unos años más de preparación. Cuando ya estaba listo, fue cuando conocí a mi padre adoptivo Hopi, a Titus. Y entonces lentamente comencé a entender cuál era mi misión en la vida. Que se basa en la unión de este y oeste. Dentro de mí, mis ancestros también son del este y del oeste. Y este aspecto es muy importante de entender. Porque este y oeste, muchas personas lo perciben como unos puntos fijos. Con lo que llamamos oriente y occidente. El extremo oriente sería Japón. Y el extremo oriente sería América. Y el occidente extremo serían los Estados Unidos de América. Forma parte del plan. Y el plan es convertir esta tierra en un portal de paz. Así que necesitamos tener dos extremos, dos lados, para crear un portal. Estos son los dos lados. Y estos dos extremos, geográficamente, son proyectados. Este es el oeste y oeste. Y esto es muy importante porque el oeste se correlaciona con nuestro hemisferio derecho cerebral. Y como somos uno con la tierra, especialmente con el centro de la tierra, que es hierro. Somos capaces de sentir dentro de nosotros por la tierra y para la tierra. De forma que todos nuestros sentimientos, emociones, nuestros pensamientos están sincronizados con la tierra. Espera, no quiero cortarte, Roy. Pero me gustaría ir más lento, ¿te parece? More slow. Te quiero preguntar muchas cosas. Porque has empezado, ya me has dejado anonadado y ya me callo y hablas todo el tiempo. Y yo creo que él está asombrado ahora, así que solo se ha quedado y hablas todo el tiempo. Así que esto es una introducción muy corta y rápida, porque lo que he estado diciendo ahora, en un corto tiempo, es una historia muy grande, pero no está llegando a una conclusión. Esto no es más que una corta introducción, porque para entrar en una gran historia de la que vamos a hablar ahora. Y eso incluye no solo a los Hopi, sino a España como un instrumento, un país con un instrumento, un potencial muy importante. Quizá por eso nos interesa y vamos a tratar de averiguar ese punto. Pero vamos un segundito a los Hopi. ¿Cómo te recibe ese padre adoptivo tuyo, Titos? ¿Qué te enseña? No me enseñó tanto con las palabras, pero me dio la oportunidad, el Espíritu, para que descubriera mis potenciales. Y que entendiera cómo podría realizar mi destino en este mundo. ¿Participaste en ese tipo de ceremonias que ellos tienen en su vida, formaste parte de su tribu? No, nunca participé en ceremonias Hopi. Porque para ello tienes que nacer Hopi y haberte iniciado de pequeño. Pero mi papel es complementario a todas las ceremonias. Soy más como un catalizador. Entre lo que hay dentro de tierra Hopi, lo que se encuentra afuera. Y tal y como es o como ha sido, soy más un mensajero. Y lo importante a entender es el mensaje. Por eso estoy aquí. Y nos encanta que estés aquí. Y nos encanta que estés aquí. Dime qué voz tan bonita tienes, Celsa. Dime, ¿cuánto tiempo estuviste con los Hopi? No tanto tiempo. La preparación fue larga. Pero desde el año 90, como diría, hasta el año 95, 96, he estado intensamente involucrado en la preparación y la cumplimiento de la última parte de la profecía Hopi. Pero desde luego, desde el año 90, al 95, 96, me vi intensamente implicado en la preparación y el ayudar al cumplimiento de las profecías Hopi. Ahí queríamos llegar. Quizá los Hopi sean uno de los pueblos que más claramente define un tiempo profético como este que estamos viviendo. ¿Qué anuncian por este tiempo? ¿Qué anuncian por este tiempo los procesos de Hopi? Bueno, para dar una respuesta a eso, tengo que continuar con lo que he compartido en el comienzo de esta entrevista. Para responderte aquí, tendría que continuar un poquito el hilo de lo que comencé en la introducción. Porque cuando mencioné que este mundo fue dividido por plan en este y oeste, eso fue hecho para que nuestra mente controlara el corazón. La mente siempre quiere separar, el corazón siempre quiere unir. Para que la mente controle el corazón, nos las hemos arreglado para crear un contraste a la creación. Así que tenemos la creación y ahora tenemos también la anticreación. Y estos son los dos lados extremos necesarios para crear el Portal de Paz. Hemos conseguido con éxito hacer esta anticreación. Primero basándonos en la llamada Inquisición. Para la que España fue instrumento. Con la creación de esta separación extrema. Incluyendo no solo la separación interna, sino también la separación extrema. Lo que incluye una separación interna y también extrema. Internamente esta separación sería entre mente y corazón. Y externamente sería la separación del mundo en este y oeste. Cuando esto energéticamente se hizo. Esta separación extrema por la tecnología. Fuimos entonces capaces de crear la bomba atómica. Porque la bomba atómica es capaz de hacer una reacción en cadena que destruya el núcleo. El núcleo es el que contiene la memoria. Así que destruyendo el núcleo podemos olvidar por completo. Eso significa crear caos. Pero el caos es necesario. Porque nos da la oportunidad de crear un nuevo comienzo. De sembrar una semilla. Así que eso es lo que el agricultor hace. Si quiere sembrar una semilla, hace caos en el suelo. Un agricultor hace eso en la tierra. Si quiere sembrar una semilla, primero provoca caos en la tierra. Así que hemos sido capaces de crear el caos más absoluto. Y el caos ambiental, biológico, emocional, emocional, mental, incluso social, económico y también el caos espiritual. Desde luego hemos sido capaces de crear el caos más completo. Caos ambiental, biológico, emocional, mental, social, económico e incluso caos espiritual. De forma que todo el mundo es ahora muy fértil. Ahora lo que necesitamos es una semilla. Y la iniciación para la formación de esta semilla. Porque la semilla tiene el alfa y el omega. El comienzo y el final. Eso se inició en el año 41. Cuando este y oeste se unieron energéticamente. Fue en Pearl Harbor. Y cuatro años después, las energías del occidente extremo se conectaron con Japón. La bomba atómica. Eso fue la señal para los Hopi. De que había llegado el momento de regresar a la unidad. Y para ello es necesaria la unión de oriente y occidente. Y la unión de este y oeste. No podrá suceder desde afuera. Tiene que ser una unión interna. Por esa razón hemos de unir nuestros dos hemisferios cerebrales. El derecho y el izquierdo. Y eso solo puede pasar cuando hay un centro que mantenga la memoria. Y eso debe ser una memoria total transportada por nuestra sangre. Si esa sangre tiene la memoria completa. Podremos unir el este y el oeste internos. Y con esa unión. El corazón otra vez volverá a tomar control sobre la mente. Y esta unión se relaciona con la unión profética del águila y del cóndor. El águila se relaciona con la mente y el cóndor con el corazón. Y este proceso lo tenemos aquí a mano. Y, por supuesto, como he mencionado, los Hopi y España tienen un papel bien importante en este proceso de unión. Y por eso Rubén Sáufqui se encuentra aquí por primera vez 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 y llega a España. Y este encuentro unido no va a tener solo una importancia. Una importancia global. Es histórica, es profética. Va a ser una importancia histórica, profética. Si me permite, Roy, vamos a hacer una mínima pausa para ir más despacito y me permites hablar un segundito con Rubén. ¿Te parece? Ok. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en blanco. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Esta noche tratando de discernir un misterio que tiene que ver con los Hopi, con España y con la alimentación, con Roy Littleson y Rubén Sáufqui, que nos va a contar ahora. Me gustaría, Celsa, que le preguntaras a Rubén eso. ¿Hopi vive en alguna reserva con ellos? Sí. Sí. ¿En qué parte? Vivo en la localidad de Somopavi, que se encuentra en la segunda mesa. Ya. ¿Sigue viviendo el pueblo Hopi como ha recuperado sus tradiciones el pueblo Hopi? Sí. ¿No están muy lejanas a ellas? ¿No las han abandonado demasiado? ¿O ha sido fácil recuperarlas? Realmente no es cuestión de recuperar. Siempre hemos mantenido nuestras ceremonias y nuestras tradiciones. ¿Y para ellos está a punto de cumplirse esa profecía tan clara que había en esa piedra en Oraibi? No necesariamente en todos los Hopi, pero sí los que viven en la zona cercana a Oraibi, que es el lugar donde se encuentra la Roca de las Profecías. Ellos saben que han venido aquí a este planeta también a traer un mensaje quizá para el resto de los hombres, los blancos. Para todas las razas es este mensaje. ¿Cuál es su papel? ¿Por qué ha venido a España en esta ocasión Rubén Sofki? Bueno, cuando me preguntaste lo primero de recuperar las tradiciones o ceremonias, ¿es nuestra conexión con España? Desde luego hay una conexión entre Hopi y España. Ahora, en los últimos quinientos, seiscientos años. En los últimos, perdón, mil quinientos años. Cuando los españoles llegaron y casi destruyen nuestra cultura y tradición. Y en el año 1680, específicamente el 10 de agosto del año 68, nuestros ancestros tuvieron un enfrentamiento allí con los españoles. Y aunque hubo muchas atrocidades realizadas sobre nuestros ancestros, estoy aquí con el espíritu del perdón, el espíritu de nuestros antepasados, para que llegue el perdón desde la época de Colón, perdonar todas esas heridas infligidas. Y antes de hablar del encuentro unido, hemos de encontrar la compasión necesaria en nuestros corazones para perdonar. Es muy importante y esa es la esencia más absoluta de la sanación. Y tengo la enorme suerte, me siento afortunado de estar hoy aquí en España. Mucho más agradecido de estar en la zona donde Cristóbal Colón creció de niño. Así que fui directamente a la casa que llaman la casa de Colón en Tarroya. Y desde mi corazón encontré la compasión para perdonar su espíritu. Y en nombre de todos mis ancestros, hemos perdonado el espíritu de Colón y todos aquellos que colaboraron con él y tuvieron que ver con nuestros ancestros. De esta manera, con este perdón, podemos crear un nuevo mundo para nuestros hijos. Y sé que esto va a tener una resonancia mundial. Ojalá así sea. Una última apreciación acerca de los Hopi y vamos con otros temas, si os parece. Rubén, en alguna parte he leído que los Hopi dan una serie de claves como grandes hambrunas, etc. Y un momento en el que la humanidad si no reacciona ya no hay vuelta atrás. ¿Todavía la humanidad está a tiempo de llegar, de impedir el desastre o la destrucción? Sí. Y tú estabas hablando de la roca de la profecía. Y para mí, personalmente, tengo una gran creencia porque he visto y sentido lo que ha hecho para mí personalmente. Antes mencionabas la roca de las profecías y desde luego tengo una gran fe en ella porque a mí me ha ayudado mucho de forma personal. La profecía es una herramienta, es una herramienta. Una profecía es una herramienta, es una guía. Pero en realidad, estamos realmente siguiendo el curso en el camino de lo que ha sido profetizado. Porque nosotros, la humanidad, estamos mucho más enfocados en la mente. Y ahora es el crucial pero especial momento para conectar nuestra mente con nuestro corazón. Hemos dado el momento crucial, el momento importante de conectar nuestra mente y nuestro corazón. Y ahí es donde comienza la esencia del cambio. De forma que podamos darle un cambio a la profecía. Así que lo que nuestros ancestros han profetizado Que puede ser algo... Será mucho menos severo de lo que ellos pensaban que podría ser. Ojalá sea así, ojalá estemos a tiempo. Una pausa y seguimos. Roy Littleson es uno de esos personajes indescriptibles. Guía espiritual heredero de la tradición Hopi. Agricultor, maestro, sanador. Uno de los pioneros en la expansión de la cocina macrobiótica. Y sobre todo, un hombre sabio que a sus vitales 75 años recorre el mundo explicando Que hay que purificar la sangre a través de la comida. La verdadera medicina personal y colectiva. Estableció un compromiso sagrado con uno de los últimos guardianes de la sabiduría Hopi. Su padre adoptivo, Titus Cuomayunteva. Quien le dio este encargo. Agita el hormiguero y dile al mundo la verdad sobre la ley del creador. Entre los mensajes y las prácticas de Roy Littleson Destaca la rueda medicinal, la danza del corazón único, El maíz azul sagrado, la revolución de las 10.000 cocinas Y principalmente, el papel de la alimentación en nuestra conexión con el cosmos Y en nuestra sanación física y espiritual. Roy está esta noche con nosotros. Conozcamos parte de su historia. Seguimos hablando con Roy. Roy, ¿cuál es el papel entonces? Nos lo ha explicado un poco Rubén. Esa conexión entre los Hopi, el mundo americano y el mundo en España. La lengua es la conexión, Roy, entre los Hopi y España. Las diferentes personas en forma de clan, de tribus, de razas. Cada uno de ellos tiene un papel diferente en el plan. Tenemos los celtas, los mayas, los kogi, los tibetanos. Son algunos de ellos. Antes había muchísimos clanes. Pero antes de saber cuál era su misión o cuáles eran sus aptitudes, tuvieron que ser probados. Y aquellos que pudieron recordar específicamente su papel, que vivían cerca de Oraibi. Oraibi es libremente traducido como el centro de la Tierra. Oraibi, traducido de una forma libre, podría llamarse el centro de la Tierra. Literalmente traducido como el centro de la Tierra. Y literalmente traducido sería el lugar donde la Tierra se hizo sólida. Algunos dicen que Oraibi fue el primer polo norte de la Tierra. Es un lugar muy sensible. Estando allí. Estando allí con un modo de vida determinado, podemos influenciar en el equilibrio del planeta. Especialmente con la ayuda de los pueblos de las estrellas, que los Hopi llaman las kachinas. Y eso es muy importante porque una vez que hemos dividido la Tierra en este y oeste, y una vez de haber pasado por este experimento de reacciones, teniendo en cuenta que somos uno con la Tierra, somos capaces de crear un cambio de eje de la Tierra de forma prematura. Este cambio de eje de la Tierra ha sucedido ya con anterioridad varias veces. Y siempre se dio con muchas catástrofes naturales, como terremotos, movimientos de tierra. Pero ahora estamos creando, intentando crear este portal de paz. Y este cambio que ya se está dando, este cambio de eje. Este cambio de eje. Si tenemos éxito al unir Oriente y Occidente, si somos capaces de controlar ese movimiento, ese cambio desde nuestro interior, y para ello es necesario que tengamos la maestría sobre la calidad de nuestra sangre, entonces podremos unir este y oeste. Y con esa unión, habremos tenido éxito en la realización del plan. Así que es esencial que ciertas personas se queden en Oribe, para ayudar a mantener la Tierra en equilibrio. Pero ahora los Hopi están pasando un tiempo difícil para poder seguir manteniendo este equilibrio terrestre. Porque como en cualquier parte del mundo, también los Hopi han sido influenciados, digamos, por este contraste a la creación. Y también entre ellos hay enfermedad, división y desorientación. Así que también forma parte de las profecías Hopi o de las necesidades Hopi de hoy en día. Que la parte que falta venga desde el exterior. De forma de que los Hopi, y no solo los Hopi, todos nosotros, podamos tener éxito en la realización de este plan. Espérate, una preguntita si me permite. ¿Hablas de ayuda del exterior, extraterrestres, los cachinas que regresan? Este plan, desde luego, que no solo para la humanidad, este planeta. Es un plan universal. Y si somos capaces de tener éxito en la creación de este portal, poder traspasar esta dualidad. Esto será para el beneficio de todo el universo, probablemente de toda la creación. Así que mientras este proceso está llegando a su conclusión, estamos siendo observados muy de cerca por el universo. Y como ya digo, es interés de toda la creación. Y también porque no podemos olvidarnos que nosotros somos la creación en forma humana. No somos solo un conjunto de células o de huesos. Somos la creación en forma humana. Por ello, como todo es uno, nosotros también somos uno con el Creador. Y lo más que nos podemos acercar a nuestro Creador interno es dentro de nuestro corazón. Y esto no es una filosofía. Es una realidad absoluta. Déjame, Roy, que haga una mínima pausa y ahora te pregunto cosas concretas. Roy, en este programa estamos muy acostumbrados a escuchar todo esto, pero ¿de qué forma práctica uno puede conectar con su corazón? ¿De qué manera puedes llegar a sentirlo para que sea algo más que palabras? Podemos conectar con lo más profundo de nuestro corazón, que es el Creador. Con esa conexión, también podemos realizar que somos los Creadores de nuestra propia realidad. Y esto sucede, sobre todo, gracias a la sangre. Así que, siendo capaces de controlar la calidad de nuestra sangre, gracias al alimento, entonces también podremos controlar nuestra relación con el Creador. Con la comida. Con la comida, ¿me decir? Y el razonamiento y la cosmología subyacente a todo esto. Nuestro alimento viene de la creación. La creación viene del Creador. Así que, quien controle nuestro alimento, también va a controlar nuestra relación directa con el Creador. Este control de relaciones se alteró o se vio dominado a partir de la Inquisición, para la que España fue un instrumento importante. Aunque España, a su vez, fue dominada por Roma, el Vaticano. La Inquisición se trató de arrebatar el control que antes se tenía desde el corazón. Y así que, en ese intento, la persecución mayor fue a las mujeres. Porque eran las que controlaban el alimento. Entonces, las cocinas eran los centros de gobierno. Eran las primeras iglesias. Hospitales. La cocina era la escuela. Laboratorio. Y también eran los centros de economía. Porque todos los hogares tenían su propio banco. Banco donde se almacenaba el dinero universal. El grano. El grano. El grano de cereal integral. Y así que hemos de entender también el propósito del dinero. De todo tipo de dinero. Porque el dinero, básicamente, es una invención que se usa realmente para cultivar y mantener relaciones. El dinero original, que no es más que el grano de cereal integral, Con ese dinero, podemos conseguir una relación completa con la creación. Y como ese alimento se convierte en nuestra sangre. Y gracias a esa sangre, somos capaces de ser concebidos en el útero de nuestra madre. Y después de nacer, esa sangre nos permite funcionar, Sentir, tener emociones, pensar, elegir, actuar. Y también la sangre nos permite darnos cuenta de quién somos verdaderamente. Gracias a la sangre nos podemos identificar con quién somos en verdad. ¿Cómo nos identificamos hoy? Nos identificamos en un concepto de valor bien pequeño. Y para eso es el dinero hoy. Para identificarnos en un contexto muy pequeño. De forma que no podamos ir demasiado lejos de un cajero automático. La humanidad ahora se encuentra en una trampa. Y esa trampa, podríamos decir, que es global. Y puedo decir que esto es como Roma. Es como Roma. Que te haga una mínima pregunta. Hablas de la importancia de la alimentación. Últimamente el ser humano, quizá controlado por multinacionales, No se está alimentando bien. No puede conectar con su corazón. ¿Es todo un plan para que el ser humano se aleje y no consiga esa conexión? Hoy, la mayoría de la gente se relaciona con la comida en términos de proteína, carbohidratos, vitaminas o minerales. Que eso es lo que se ve desde un microscopio. Pero la verdad es que nuestro alimento contiene toda la creación. Y también dependiendo en cómo liberemos la memoria del alimento a través de la preparación en la cocina. Con esa habilidad, podemos liberar la memoria de la comida. Así que cuando comemos el alimento que tiene la memoria completa, como alimento diario principal, Con ese alimento podemos restaurar nuestra memoria. Y recordando así quiénes somos en verdad, Podremos entonces sacar todo el poder que tenemos dentro de nosotros. Y con ese poder, Podemos romper estos límites que nos mantienen en esta cárcel. Y con ese poder, Podremos unificar los dos lados del portal. Cuando así lo hagamos, Habremos realizado el plan. Y esta tierra se convertirá en un portal de paz. Y así habremos entregado también la mayor medicina al universo. Una gran medicina que hemos conseguido hacer a partir del veneno. Porque las medicinas mayores, las más potentes, se crean a partir de venenos. Cada uno de nosotros Tenemos una responsabilidad La responsabilidad de entregar esta medicina. Para el beneficio del universo. Y también seguir con esta responsabilidad nuestra. Para dejar una gran herencia en este planeta. No solo para nuestros hijos. Sino para toda la creación. No hemos venido a este planeta solo a sobrevivir. Hemos llegado aquí Para realizar un plan. Y el tiempo ha llegado ahora. Déjame que te pregunte, Roy. Perdona que te interrumpa. Nos queda muy poco tiempo. Antes de terminar, un consejo. ¿Qué comes tú para estar bien, para esa conexión? Sé que no te gustan las dietas. En algún lugar he leído cómo deberíamos salir. Danos una pista acerca de eso. Nuestro alimento principal debería ser el grano de cereal integral. Que debería ser al menos un 50% de lo que comemos todos los días. Después hay otros alimentos también importantes. Pero secundarios, las legumbres. ¿Qué podríamos comer 4 o 5 veces a la semana en un 20%? Un 25% de nuestro plato deberían de ser verduras que estén en estación. Ahora en invierno tenemos verduras, sobre todo de raíz, calabaza, nabo. Y también sería importante aprender a cocinar adecuadamente este alimento. Hay cuatro aspectos en el comer. Primero, elegir el alimento. Según su cualidad y también en cantidad. En proporción. El segundo aspecto es aprender a preparar el alimento. Según los principios de la alquimia. El tercer aspecto es aprender a comer el alimento. Lo que incluye que comer para desayuno, comida y cena. La última parte. Una vez que comemos el alimento. Tenemos la responsabilidad. De convertirnos en alimento. En alimento para el creador. En forma de conciencia. Entonces sí que podremos decir, yo soy. Así que la última pregunta para todos nosotros. Es ser o no ser. El momento es ahora, ¿no? El momento es ahora. Ahora. Rubén Sofki, gracias. Ha sido un placer que has estado con nosotros. Un placer estar aquí. Rubén quiere decir un par de palabras. Por favor, por favor. Encontrad por favor dentro de vosotros la manera de perdonaros. Pongamos aparte todas nuestras diferencias. Sé que todos queremos lo mejor para nosotros y para los demás. Trabajemos juntos. Por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Y esto es algo que podemos dejar en herencia a nuestros hijos. Y así podremos encontrar otra vez la paz. Eso es Jopi. Eso es Jopi. Qua, quay. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Ok. Gracias, Roy Littleson, por haber estado en nuestro programa. No va a ser la última vez que estéis por aquí. Eso espero. I hope this is not the last time you'll be around here. Unido. Unido. Gracias. Unido. Celsa, cuéntanos un momentito, forma de contacto. Sé que tenéis un centro en Segarra, en Lérida, en Lleida. La Universidad del Corazón Único, en Tarroja de Segarra, en Lleida. Tarroja de Segarra, sí. Forma de contacto, no sé si algún e-mail, página web. Info, arroba, corazonúnico, punto es. Info, arroba, corazonúnico, punto es. Y la página web, tres V dobles, agitalhormiguero, punto es. Tres V dobles, agitalhormiguero, qué bonito. Agitalhormiguero, punto es. Perfecto. Estamos ahí en Tarroja de Segarra, con las puertas abiertas a ayudar a las personas. Hacemos talleres, enseñamos a la gente a cocinar, hacemos ceremonias. Y estamos muy cerquita, a seis kilómetros de Cervera, la autovía que une Barna y Lleida. Esperarme, Celsa, que voy para allá dentro de un momentito. Cuando quieras. Ha sido un placer, Celsa, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy, muchas gracias de corazón también. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. De dos a cuatro de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional. Y terminamos. Ojalá hayáis disfrutado de esa entrevista con Roy Littlesand y ese representante de los indios Hopi. Un pueblo todavía lleno de sabiduría que podemos aprovechar en este siglo XXI con todas las profecías que tenían que contarnos. Ha sido un placer estar juntos esta noche. Y ahora hasta las cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Nos vemos.